Música Amanece otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Despertaste tú, casi dormido Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Música Cuando llegó la noche Ya apareció la luna Y entró por la ventana ¿Qué cosa más bonita? Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara ¿Qué cosa más bonita? Yo me volví a meter Entre tus brazos Y me querías decir Y no sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas Música Música